Aquí mismo, aquí abajo, un día de desvío hace dos o tres meses, es decir, efectivamente un ómnibus no respetó la cebra que está aquí abajo, pasó realmente a mucha velocidad, estaba el auto esperando para salir y yo salí para ver su número y en ese momento cuando vamos doblando lo vemos que cruza con luz roja y en realidad yo ni lo paré ni lo multé, lo que hice fue tomar el número y como puede hacer cualquier ciudadano, pasar el dato de lo que había sucedido a la división tránsito y transporte, yo ayer entre los comentarios que hacía es que los ciudadanos cuando ven este tipo de cosas u otras cosas vinculadas con el transporte colectivo de pasajeros pueden comunicarse al 1950-50-50 y bueno y en este caso, es decir, supongo, supongo que se le aplicó la multa La Intendencia aplica unas 800 multas a las empresas de transporte colectivo cada trimestre